Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus hacen suish 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 Pi 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 La bocina del bus suena pi 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 ¡Por la ciudad! Los bebés en el bus lloran Gua, 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 gua Los tres en el bus lloran gua, gua, gua Por la ciudad Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch Por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Papi, papi Dime Phoebe Me hice pupa, mira aquí Ayuda papi Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás como cura Esa pupita Mami, mami Dime Groovy Me hice pupa, mira aquí Ayuda mami Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás como cura Esa pupita Incivincia araña Subió por la pared Vino la lluvia Y se la llevó Ya salió el sol Se secó la lluvia Incivincia araña Otra vez subió Incivincia araña Bajó por su cabeza Ella gritó Y se asustó Es su amigo Groovy Que quiere jugar Phoebe se relaja Y le pide perdón Incivincia araña Subió por su papá El papá gritó Y mucho se asustó Le persigue con una manguera Por todo el jardín Pero Phoebe grita Groovy se transformó En la granja de mi tío Ia ia yo Hay unas vacas que hacen mu Ia ia yo Una vaca aquí Otra vaca allí Mu mu Todas hacen mu En la granja de mi tío Ia ia yo Hay unos gatos que hacen miau Ia ia yo Con un gato aquí Otro gato allá Miau miau Todos hacen miau Una vaca aquí Otra vaca allá Mu mu Todas hacen mu En la granja de mi tío Ia ia yo Hay unos patos que hacen cuac Ia ia yo Con un pato aquí Otro pato allá Cuac cuac Todos hacen cuac Con un gato aquí Otro gato allá Miau miau Todos hacen miau Una vaca aquí Otra vaca allá Mu mu Todas hacen mu En la granja de mi tío Ia ia yo Hay ovejas que hacen me Ia ia yo Una oveja aquí Otra oveja allá Bebe Todas hacen me Con un pato aquí Otro pato allá Cuac cuac Todos hacen cuac Un gato aquí Otro gato allá Miau miau Todos hacen miau Una vaca aquí Otra vaca allá Mu 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 Todas hacen mu En la granja de mi tío Ia ia yo Hay unos perros que hacen guau Hay unos perros que hacen guau Ia ia yo Con un perro aquí Otro perro allá Guau guau Todos hacen guau Una oveja aquí Otra oveja allá Bebe Todos hacen me Un pato aquí Otro pato allá Cuac cuac Todos hacen cuac Con un gato aquí Otro gato allá Miau miau Todos hacen miau Una vaca aquí Otra vaca allá Mu mu Todas hacen mu En la granja de mi tío Ia ia yo Ia ia yo H I J K I L M N O P Q R S T U V V doble X Y Y Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario A B T D E F G H I J I J K L M N O P Q R S T U V V doble X Y Y Y Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Así me lavo yo los dientes Me lavo los dientes, me lavo los dientes Así me lavo yo los dientes Temprano en la mañana Así me lavo yo la cara Me lavo la cara, me lavo la cara Así me lavo yo la cara Temprano en la mañana Así me peino yo el pelo Así me peino, así me peino Así me peino yo el pelo Temprano en la mañana Así me pongo yo la ropa Así me he visto, así me he visto Así me pongo yo la ropa Temprano en la mañana Así nos vamos a la escuela A la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela Temprano en la mañana Bebeti burandu Mamá tí burandu Mamá tí burandu Mamá tí burandu Mamá tí burandu Papá tí burandu Papá tí burandu Abuela tí burandu Abuela tí burandu Abuela tiburon Abuelo tiburon Abuelo tiburon Tut, chu, chu, hambrientos tiburones Tut, chu, chu, hambrientos tiburones Tut, chu, hambrientos tiburones Pequeños peces Tut, chu, chu, pequeños peces Tut, chu, chu, pequeños peces Tut, chu, chu, pequeños peces Naden lejos, naden lejos, naden rápido Más rápido, naden rápido Más rápido, naden rápido Más rápido Más rápido Al fin, a salvo Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Grubi, 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 grubi el marcial no Buenos días chicos, os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole Groobie, presta atención Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores Rojo, naranja, amarillo, verde Sí, grubi, tú eres verde Y amarillo también Azul y rosa También tenemos seis dibujos de animales Torro Rana Pollo Mariquita Flamenco Y tiburón Como bebé tiburón Los animales molan mucho ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groobie, transfórmate en un pincel Y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado Mmm, rojo ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Exacto! La mariquita es roja Groobie, ahora al naranja Mmm, ¿cuál será, será? Sí, muy bien, Phoebe El zorro es naranja Amarillo Groobie, prueba tú ¿Qué animal es amarillo? No, no, Groobie Los flamencos no son amarillos Niños, ayudadle Eso es Los pollitos son amarillos Es el turno del verde Sí, Groobie Tú eres verde ¿Qué otro animal es verde? Sí La rana Azul Como bebé tiburón Sí Ya solo queda un color ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! Rosa ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores ¿Queréis probar con las frutas? Pero, Groobie, ahora tú solo Con un poco de ayuda también está bien Tenemos mandarina Fresa Plátano Arándanos Pitaya Y kiwi ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas ¿Y las fresas? ¡Muy bien! Son rojas ¿Y el plátano? Amarillo ¡Eso es! Y los pequeños arándanos ¡Azules! ¡Qué equipo! Ya solo te queda uno La pitaya ¡Muy bien, niños! ¡Rosa! ¡Qué bien, chicos! Último repaso Rojo Como una mariquita O una fresa Naranja Como el precioso zorro La deliciosa mandarina Amarillo Como los pequeños pollos Y los plátanos Verde Como una rana O el interior de un kiwi Y claro ¡El brócoli! Azul Como Baby Shark O los arándanos Y rosa Como el flamenco Y la pitaya ¡Ja, ja, ja! Y como Pops ¡Qué divertido es aprender! Groovy, Phoebe ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy el Marciano